En otras informaciones, el precio de la leche podría registrar un incremento en su precio debido a la cercanía del verano, es lo que prevén algunos miembros de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Ahorita me trae a la mente la situación del 2014-2015, con la sequía, que hubo una mortandad de animales en el país, tremenda. Menciono esta fecha porque creo que a partir de esa experiencia, los ganaderos en este país, a partir de ciertas iniciativas de organizaciones, de productores, ¿verdad?, han pensado distinto. Y hoy la situación ha cambiado en el sentido de que ya los ganaderos, inclusive ya no pensamos solamente en alimentación de verano, pensamos en la alimentación de todo el año como es lo correcto, porque las vacas comen todo el año, los terneros comen todo el año. Pero claro, el verano siempre se convierte en una situación que hay que hacer algunas medidas emergentes para poder afrontar la escasez y la disminución de la oferta de comida. Entonces, hay varias cosas que se han venido impulsando, pues lo hemos impulsado nosotros desde Conagano, los amigos de Faganique, en fin, las siguientes organizaciones y asociaciones. Es decir, hoy hay ya más pastos cultivados, hay más pastos mejorados, sembrados, que hace varios años. Ahora ya nos preparamos más con alternativas como el silo, ¿verdad?, muchos, muchos ganaderos estamos encilando, ¿verdad?, y esa es una alternativa enorme que nos ayuda, dependiendo, claro, pues del volumen que encilemos, podemos soportar uno o dos meses de verano sin mayores problemas, el pasto de corte también significa otra alternativa, y algunos, pues, han venido o hemos venido aprendiendo, incluso nosotros mismos, a preparar algún suplemento, ¿verdad?, que nos ayuda también con esta etapa difícil del verano. Hay otro aspecto que desde Conagano nosotros hemos venido impulsando, y es el tema del suministro de minerales al ganado. Eso es muy importante. Es una alternativa que no es tan costosa, es menos costosa que dar un buen concentrado y que nos ayuda a mantener la salud de los animales. Antes casi nadie daba minerales, hoy ya sales minerales ya es más común que los ganaderos estén dando. Es decir, este conjunto de cosas que estoy diciendo, ¿verdad?, incluso el tema del agua, pues, en las zonas donde el problema es el agua, pues, la gente hace su reservorio, hay construcciones de pilas y se cosecha agua, se acumula agua para el verano, entonces sufre menos. En este caso, digamos, también se podría registrar una disminución en la producción de leche, ¿y si esto también puede? Indudablemente que sí, pues, cuando entramos a la época seca, precisamente porque cambia las cantidades que el ganado se alimenta, entonces disminuye la producción, ¿verdad?, entonces vamos a tener menos producción de leche y obviamente se encarece el producto. Aunque en algunos casos las plantas mantienen la misma, la misma, el mismo precio al productor o varía muy poco aunque al consumidor se le dispare el precio. Esa es una de las grandes contrasentidos que tenemos en esta economía en el caso de la producción láctea, ¿verdad? ¿Esta disminución más o menos de cuánto podría ser con comparación a los años anteriores? Sí, pues, yo me atrevería, siendo atrevido, pudiera ser que disminuya un 30%, ¿verdad? No tengo un dato exacto, pero por mi experiencia pudiera ser, pues, que un 30%. También esto afecta la parte reproductiva del ganado.